Diciembre 23 Vivir con verdadero gozo Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venenidad, bondad, fe, Gálatas 5.22 Lectura adicional recomendada, Neemías 8.9-18 Pablo, tras mencionar el amor, añade aquí el gozo a nombrar los frutos del Espíritu. No solo quiere decir que estaremos en paz con Dios y que tendremos corazones alegres porque Dios nos haya recibido misericordiosamente, declarándonos su bondad hacia nosotros. También quiere dar a entender otro tipo de gozo, que es que no debemos entristecer o malestar a los demás, o distanciarnos del próximo por causa de nuestra utilidad. Debemos ser personas amistosas y de trato fácil, siempre disfrutando de poder ayudar a quienes lo necesitan. Pablo, en Romano 14.17, afirma que el reino de Dios es el gozo del Espíritu Santo. Como quiera que sea, aquí utiliza esa palabra en un sentido distinto. Afirma que podemos regocijarnos en Dios cuando demos testimonio de haber sido aceptados en el nombre del Señor Jesucristo. Sin esto nos sentiríamos desorientados y aturdidos por el miedo y perpetuamente augustiados. Quizá quienes desprecian a Dios parezcan lo suficientemente felices en su orgullo, pero no tienen gozo y paz verdaderos. Arden por dentro, puesto que Dios punta sus conciencias con el removimiento, de tal forma que siempre están tristes y preocupados. Sus mentes se van entenebreciendo hasta cuando desean regocijarse. Ya no sienten nada porque su capacidad para discernir entre el bien y el mal ha desaparecido. Cuando las personas se distancian de Dios de esa forma, su gozo está maldito y olvida quiénes son. Sin embargo, tal como ya he dicho, Pablo habla aquí del gozo que experimentamos al tener una relación adecuada con el prójimo en la que nos impulsa el amor. Meditación. El gozo verdadero escasea hoy día. Cuando los cristianos permiten que brille su gozo verdadero, no algo frívolo, sino una felicidad profunda, quienes le rodean no podrán más que advertirlo. Un cristiano sin gozo es una contradicción de términos. No temas permitir que tu gozo cristiano brille en este mundo oscuro. Diciembre 23 Jesús sufrió la injusticia humana en el aquí y en la ahora, para que fuéramos bendecidos con misericordia divina por toda la eternidad. ¿Es posible que la celebración de la gracia pudiera chocar más directamente con el horror del pecado que el nacimiento de Jesús? Cuando ya se habían ido, los hombres sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén en sus alrededores. De acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá. Llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Mateo 2, 18 La historia de Navidad es sista. Ese bebé en el pesebre era el hijo del Dios Artísima. Él voluntariamente vino a este lugar donde existe inimaginable violencia y sufrimiento. La ira del rey eventualmente caería sobre él. Sufriría una muerte violenta en las manos de hombres perversos. Los seguidores llorarían porque el Mesías moriría. Pero él resucitaría y completaría el trabajo que vino a realizar. Mientras nos sentamos a un lado de un árbol hermosamente decorado y disfrutamos de laiciosa comida. No debemos permitirnos olvidar la violencia y el horror al principio y final de la historia de Navidad. Esta historia comienza con la terrible matanza de niños y termina con la muerte y violencia del Hijo de Dios. Los asesinatos muestran cuánto necesita la tierra de la gracia. La muerte fue el lugar en donde se otorgó esa gracia. Mira al pesebre y ve a aquel que vino a morir. Escucha el canto de los ángeles y recuerda que la muerte será el único medio por el cual se otorgará la gracia. Mira tu árbol y recuerda otro árbol, uno no depurado por ornamentos brillantes, sino manchado por la sangre del Hijo de Dios. Mientras celebras, recuerda que el camino de tu celebración fue la muerte de aquel a quien celebra. Sé agradecido. Para profundizar y ser alentado, primero de Pedro 2, 23 al 25.